En estos ejemplos, determinaremos el ángulo de referencia para los ángulos dados. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado del terminal del ángulo dado en el eje X. Así que avancemos y comencemos dibujando este ángulo en la posición estándar. Aquí el lado inicial del ángulo, y rotaremos en contrarreloj a 221 grados. Entonces, si rotamos de aquí para allá, eso va a ser de 180 grados. Así que ahora, tendremos que rotar otros 41 grados en sentido antihorario. Así que el lado terminal de nuestro ángulo estaría en alguna parte de esta posición. Así que el ángulo agudo formado por este lado de la terminal en el eje X sería este ángulo aquí, y la medida de este sería la medida del ángulo de referencia. Entonces, si este 180 y lo rotamos 41 grados más, entonces 41 grados es nuestro ángulo de referencia. Para indicar el ángulo de referencia, a menudo usamos theta prime otra vez que son 41 grados. Los ángulos de referencia de la razón son tan importantes, si este ángulo aquí es un ángulo. En uno de nuestros triángulos de referencia especiales, como 30, 60 o 45, podemos construir el triángulo de referencia bosqueando un perpendicular del eje X al lado de la terminal, y podemos utilizar este triángulo de referencia para determinar los valores de la función trig. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aquí tenemos 347 grados. Así que vamos adelante y búscalo en una posición estándar. De nuevo, rotaremos en reloj a 347 grados. Esta rotación aquí sería 270 grados. Entonces, si restamos 270 grados, debemos rotar otros 77 grados. Sabemos que es de 90 grados, así que rotaremos alguna vez que aquí. Así que este sería el lado terminal de nuestro ángulo. Entonces, si este ángulo aquí era de 77 grados pasado el eje Y, entonces el ángulo agudo formado por el eje X, y el lado de la terminal se formaría por este rayo y este rayo. Así que nuestro ángulo de referencia, este ángulo aquí, tendría que tener 13 grados. Por lo tanto el prime es igual a 13 grados. Entonces, desde aquí, si necesitáramos el triángulo de referencia, simplemente obtendríamos un perpendicular del eje X que cruza nuestro lado terminal. Echemos un vistazo a un ejemplo más donde teta es negativo. Aquí tenemos teta igual a menos 125 grados. Entonces, desde el lado inicial del ángulo, giraremos en sentido horario 125 grados. Así que la rotación de aquí a aquí sería menos 90. Entonces tenemos que rotar otro menos 35 grados, tal vez en algún lugar aquí. Otra vez, esta pieza aquí fue 90 grados. Y esta rotación aquí fue 35 grados. Y la razón que es importante es, si miramos el ángulo agudo formado por el eje X, y el lado terminal del ángulo, este ángulo aquí es nuestro ángulo de referencia. Entonces, si esto es de 35 grados, el ángulo formado aquí sería de 55 grados. Y este es nuestro ángulo de referencia. Tan otra vez desde aquí si necesitamos el triángulo de referencia, debemos estrechar un perpendicular del eje X, que intersecta el lado terminal del ángulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!